Música 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 Y mi casa vicente, como goza Y así baila de goza, con mi camina Y así baila de goza, con mi camina Y así baila de goza, con mi camina Recuerden amigos, que hoy venimos a bailar y a disfrutar de este bonito programa Y nosotros venimos con otro de mi camina Y esto suena y dice Y así baila de goza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!